Volví de nuevo vieja, otra vez Soy el que siempre se entregó al amor El que ha sufrido sin una razón Quien perdicó sin una bendición Soy el que humillado suplicó perdón Mi fe perdida me dejó mi herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Un alma perdida De mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enterró perdida Ven gritando por sesas asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Como le gusta A mi panas hijo Y yo a él Allá en Magorís Estúbaro Genio Que sonido Aquí voy Soy el que por miedo Cultó su verdad Quien de rodillas sin propiedad El que jugó a perder su libertad Hoy crucificado de mi voluntad Le pido a Dios Le pido a Dios que no me des ausencia Pido por creencia Ya no puedo más Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Un alma perdida De mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enterró perdida Me gritando por sesas asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida De mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enterró perdida Me gritando por sesas asesinas Proclamando que ahora soy Proclamando que ahora soy Un alma perdida No se ríes Ahí hay los rambones Estoy tú ¡Gracias!